Hola a todos, soy yo CJ, y hoy estoy con el club de caza, hoy nos han pagado para matar a pie grande y con nosotros tenemos al señor invisible mudo allá presente y tenemos al tío gilipollas xddd. Corran que mientras más tiempo estemos en la noche iremos desapareciendo uno por uno así que sea rápido. Yo pensé que aquí era el club de golf con razón me dieron esta pistola xddd. ¿Por qué no preguntas antes perra desgraciada ahora no podrás irte o si no te perderás? Mierda. Bien como les decía iremos a matar a pie grande. No se atrasen o desaparecerán, síganme el paso. ¿Todos van presentes? El que no esté que diga algo excepto usted señor invisible mudo xdd, hablemos con el señor invisible mudo. No está asustado verdad señor invisible mudo. Bueno, parece que hay cobardes aquí y no sé para qué se metieron pero sé que usted y yo no nos vamos a rendir verdad señor invisible mudo. Jejejeje eso me parece bien. Oye no sé por qué le hablas pareces loco o le entiendes. Claro que le entiendo, si no no le hablará puta. Mierda. Ah se me olvidaba a todos excepto el señor invisible mudo, ¿están seguros de seguir quieren retirarse? Yo sí. Yo sí. Yo también. Lo siento ya comieron mierda porque si se van, van a desaparecer y solo Dios sabe que les pasaría. Mierda. 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 Bueno sigamos adelante, usted es el subcapitán señor invisible mudo así que no se atrase. Oye mi opinión no importa, yo también quiero huir. Comiste mierda tío gilipollas, ahora te quedas o morirás. Que hace una bicicleta en medio de la nada, y no se preocupen no estoy perdido, no y tampoco sé el camino, por algo se llama búsqueda. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Ah lo único que hemos conseguido es que dos de los nuestros desaparecieran y ahora la mayoría de nosotros está cansada, dos perras, el tío gilipollas, el señor invisible mudo y yo somos los que quedamos. Pero me los voy a cargar que quiero todo el dinero para mí. Oye CJ espérame que estoy cansado. Comiste mierda. Mierda, aún no sé por qué me convenciste de venir. CJ espero me folles después de esto, porque pierde estoy cachonda. Comiste mierda puta desgraciada, esperen creo que por fin he visto algo, espero que sea él así nos lo cargamos y terminamos con esto. Te voy a matar maricón, espérate que esto termine. Ahí está el hijo de puta carguénselo. Ahora que me han encontrado me los voy a cargar y con mi rayo psíquico los voy a paralizar y ustedes tres los voy a convertir en homosexuales y a ellas en putas. No, no quiero ser puta. Dilo por ti, yo ya soy un XDDDD. Entonces morirás ahí y te darás cuenta que te han traicionado. Mientras correré, porque ustedes tienen armas y yo solo defensa dentro de mi piel. Jejeje, XDDDD. Mierda. Corran se va a escapar carguénselo, señor invisible mudo venga conmigo rápido. Sas, 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 sas en todo el cuerpo. Señor Bigfoot lo voy a matar y en su cadáver dirá mi nombre el tío gilipollas y junto al señor invisible mudo me voy a quedar XDDDD. ¡Sas, sas, 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 sas. Ya es hora que todos me dejen de disparar y habrá un duelo contra CJ. Yo me voy a resistir y seguiré luchando para matarte hijo de mi putas con un gorila entre ellas. Adelante quiero ver que lo hagas muajajajajaja. Señor Bigfoot le has pasado exima ojo te vamos a matar hijo de ti. Y junto dice a la que van a traicionar puta desgraciada. asia ara ah 하나 me olvido del río gilipollas tambien te van a matar idiota muaaaaaaaaaaaaaaaaool Gracias por ver el video. 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 Invisible Nudo, quédate a mi lado, voy a matar al Bigfoot. No lo vas a lograr CJ, morirás como todos, jajajaja. No CJ que se sae. Bien todos muertos. Señor Invisible Nudo, es hora de matar al Bigfoot de una vez y por todas. Mejor le prendo fuego ya me quede sin munición. No otra vez no, 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 te atrevasse J. Ya es lo último señor Invisible Nudo, ya quiero cobrar la recompensa y voy a hacer el último deseo del tío gilipollas, escribir su nombre en el Bigfoot. Sass, sás, 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 en todo el cuerpo, voy a poner el tío gilipollas descansa aquí y voy a poner CJ,ubus jerro. Mira señor Invisible Nudo, han salido letras de la nada que dice. XDDDD, bueno amigos esto es lo que ha pasado con todo el club, me los cargue ya, ahora el dinero es para el señor Invisible Nudo y para mi xDDDD. Hasta la próxima. Hasta la próxima.